En cuanto al tema de aporte de capital, algún indicio dieron desde la Defensoría en aquella oportunidad, desde el Legislativo de la Ciudad de La Falda, ya no se permitiría, en teoría esto se iba a debatir, el uso del aporte de capital. ¿Qué información hay al respecto? Con respecto al deliberante no tengo información. Lo que sí yo pienso es que si se ha cobrado mal el aporte de capital, tendría que haber también un reintegro. Sobre todo los que no son socios. Y en esto hay todo un debate. Yo presenté una carta al Consejo de Administración de la Cooperativa justamente para aclarar ciertos puntos que no quedan claros, porque hay como un triple discurso en distintas ocasiones donde se dijo una vez que hay socios y no socios, después se dice todo usuario es socio. Y si uno revisa los estatutos mismos de la cooperativa, uno se da cuenta que no es así. Sí, incluso hay una ley que ahora estoy por recordar que me tienen que contestar porque pasaron 15 días, mañana pasan 15 días, ¿no? Recordándole que tienen que contestarme. Y le agrego también lo que habla la ley de las cooperativas que dice que no necesariamente todo usuario es un socio. Y no sé qué, con esto que me estás diciendo, habría mucha gente que pagó el aporte de capital y no correspondería. No corresponde por no ser socio. Yo digo, si ellos demuestran que uno es socio, bueno. Pero si uno no es socio, me parece que lo que uno pagó como aporte de capital tendrían que reintegrarlo. Y esto no sería una novedad porque pasó en la COPY. Hay un precedente. Hay un precedente. El mismo ERCEP mandó a la COPY la obligatoriedad de la devolución. En un caso que hizo por vía propia, digamos, por vía legal, el reclamo, el ERCEP dijo, este fue un pago indebido porque esta persona no es socia, tiene que reintegrarle. Lo mismo se tenía que aplicar a todos, me imagino, ¿no? Esto enviado por nota a la cooperativa, ¿hay posibilidad de una reunión? ¿Te han respondido la nota de encontrarte con ellos? La primera nota todavía no me la contestaron. En los 15 días que dice que tienen la obligación de responder, todavía no pasaron, pero yo por eso les estoy mandando esta nueva nota y estoy agregando eso que encontré en la ley de cooperativas.